Una funcionalidad que proporciona escala y que puede ser muy útil a la hora de programar es la interpolación de strings. La interpolación de strings nos permite embeber variables dentro de cadenas de texto para facilitarnos la tarea de componer mensajes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos estas tres variables. Vamos a copiar y vamos a pegar. Tenemos estas variables, nombre, edad y country. Variables totalmente normales y que podemos encontrarnos en cualquier aplicación. Pues si queremos comprar un mensaje en otros lenguajes haríamos algo parecido a esto. Iríamos trozo a trozo y concatenaríamos, por ejemplo, con el operador más y añadiendo separadores. Así de una manera un poco burrilla. Entonces esto, por ejemplo, lo podemos imprimir. Pues bien, en escala no es necesario, bueno, se puede hacer como veis, se puede hacer igual que en Java, pero no es necesario hacer tanta concatenación y cosas tan rarillas. Es mucho más sencillo. Por ejemplo, este mismo mensaje, ¿cómo lo haríamos en escala con interpolación? Pues cogeríamos tal cual la cadena, añadiríamos la variable y haríamos el siguiente tema para que funcionara. La interpolación consiste en poner esta letra al principio y las variables que queremos sustituir, precederla por $. Así le estamos indicando que cuando procese el string, lo que tiene que hacer es sustituir esas variables. ¿Veis? Y así tenemos prácticamente el mismo mensaje que teníamos antes, pero mucho más sencillo. ¿Vale? Mucho menos código y mucho más legible. ¿Qué pasa que si lo que tenemos aquí o lo que queremos meter en nuestra cadena no es una variable, sino que es una expresión un poco más compleja? Pues podemos rodearla con llaves. Imaginaros que yo tengo la edad que, como vemos, es un string, ¿no? Y le quiero sumar 10, ¿no? Por ejemplo, tendría que hacer tu int, ¿no? Para que ese string se convirtiera entero y sumarle a 10. ¿Vale? Esto está mal hecho, pero bueno, es una necesidad que tenemos. Si nosotros no ponemos llaves, el mensaje que nos va a componer va a ser aquí una mezcla extraña, ¿no? Va a sustituir age por 13, pero lo demás no lo va a hacer. Entonces lo que necesitamos es rodearlo con llaves. Y entonces toda esa llave no la va a evaluar y no la sustituye. Ahora John tiene 23 años. Otra forma de interpolación es el interpolador F, ¿vale? Digamos que esto es una manera de dar formato mientras escribimos. Muy parecido al print F de C u otros lenguajes, ¿no? Imaginaros que tenemos una variable, no voy a ser muy creativo, una variable, pues no sé, altura, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en inglés y seguimos. Una variable height que sea un doble, ¿no? Por ejemplo, 1,98, ¿no? Si nosotros queremos darle formato a este número, por ejemplo, que tenga un decimal, lo podemos hacer, pero en lugar de usar el S, que es lo que usaríamos con el método de interpolación anterior, lo que podemos usar es el F. Y añadimos aquí el formato que queremos darle. Por ejemplo, dos de enteros y dos de decimal a un float. ¿Veis? Nos lo hace. Para que veáis que funciona, le puedo poner solo un decimal y lo que me va a hacer es redondear a dos, ¿vale? Este formato es el oficial de Java, así que podéis ver la documentación en el javado que es el formateador de Java y ahí veis las distintas posibilidades. Y por último, voy a formatear esto. Por último tenemos el interpolador RAW. Este es muy parecido al interpolador S que vimos al principio, solo que no va a escapar literales dentro del string. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mensaje que tiene un salto de línea, por ejemplo, esto. Veis que aquí el string no lo está realizando el salto de línea, no lo muestra tal y como es, no lo muestra como un literal. Y cuando hacemos un println, lo mismo. Nos va a hacer el salto de línea. Si nosotros lo que queremos es que ese salto de línea no lo mantenga, podemos meter aquí el interpolador RAW. ¿Veis? Así no nos va a sustituir ese salto de línea. Esto es sobre todo para procesar mensajes sin hacer sustituciones y porque no lo necesitemos. Porque el sistema de entrada o de salida no permite que cambiemos esto. O porque queremos generar un fichero de texto que en otro sitio queremos que se interprete tal cual. No en el procesamiento que estamos haciendo actualmente. Entonces, bueno, tenemos estos tres tipos de interpoladores, ¿no? El S, el F y el RAW. También quiero que sepáis que se pueden hacer interpoladores custo. Eso ya es un tema muy avanzado y no lo vamos a ver. Pero si tenéis interés, buscad en la página oficial de Scala y seguro que encontráis información. ¡Gracias!